¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Somos Tina Paparelli. Y Chichi Montesa. La rubia y la calva para las amigas. Transformarte. Transformarte. ¿Qué relación tenéis? Pues somos pareja artística y pareja sentimental, y además hoy es nuestro aniversario. ¡Hoy es el día de nuestro aniversario! Felicidades. ¿Por qué os presentáis? Pues porque queremos llenar el escenario con un gran arcoiris de sorpresas. Maravilloso. Yo soy muy de la sorpresa. Venga, dale ahí. Vamos. Vamos a por ese arcoiris. La Biblia. Vamos. La Biblia. Vamos. a mí sin salir de casa. ¡Wow! Tengo la culpa, las piernas se me van. Oh, 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 bailando sin salir de casa. Oh, oh, oh. Está claro que colores hay. ¡Bailando sin salir de casa! Me paso el día bailando Y los sentidos mientras canto Mi cara me molesta Bebiendo Me paso el día bebiendo Mi hotelera agitando Llena de soda y de río Oh, bailando sin salir de casa Oh, bailando sin salir de casa Bailando, bailando, bailando Muchísimas gracias, de verdad Bueno, tenemos que decir que esto es una iniciativa del certamen Transformarte Un certamen internacional que se celebra en España anualmente De Transformismo Y este año por las circunstancias No se ha podido celebrar como tal No obstante, Rubén, organizador Tuvo la gran idea De reunirnos A través de la De la A través de la pantallita Tantos directos que hemos hecho todos Y sin conocernos, organizamos este pequeño show Con la idea de este mundo tan gris Llenarlo de color De luz, de alegría Que es lo que hacía falta Y de hecho, tenemos que decir Que no nos conocíamos Nos conocimos ayer ¿Ayer? Ayer Así que este es nuestro mensaje Que bueno, que ante la adversidad Se pueden hacer cosas maravillosas Todo organizado por internet Lo he dicho Y ayer fue el día Por favor, mira la muñeca De arriba Ay, por favor, hazlo Que me... Mira Me encanta Perdón, perdón Es que me he impactado No me lo esperaba Como está justo detrás tuya ¿Has visto? Claro Mira, yo os tengo que decir que me lo he pasado tan bien Viéndoos, no tenía ni idea efectivamente De que os habéis conocido ayer Qué fuerte Que hasta ayer nos conociera Y sí que salga Eso qué más da Eso no da igual No, pero yo... Eso tiene que darnos igual a la hora de valorar el espectáculo Bueno, pero también hay que... No es lo mismo que se conozcan de un año Que de repente ayer A mí eso es importante Pues para mí es importante Para mí no Pues para mí sí Muchas gracias, Edurne Mira, me ha encantado la historia Me ha encantado ver este desfile maravilloso Y sobre todo este arcoiris Por favor, no levanten más las faldas que me está despistando Que no puedo dejar de mirar a la muñeca Que me ha encantado Y termino este arcoiris de sorpresas Y ojalá más arcoiris como vosotras A mí también me ha gustado Lo que pasa es que me da igual que os conocierais ayer o hace 15 minutos Yo valoro lo que sale aquí y lo que habéis hecho aquí Efectivamente, hacer un espectáculo con tanto colorido Con tan buen rollo que desprendéis Es verdad Y al final me encanta porque es un mensaje muy optimista Muy de tolerancia, muy de integración, de respeto, de felicidad De que cada uno sea feliz a su manera Que es de lo que va todo esto Mira, es que de verdad Dani, 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 Dani Bueno, porque a ti te ha dicho Que hable el señor y a mí que hable el niño Es que, ¿sabes qué pasa? Que sois sinónimo de alegría De diversión También te digo que yo soy fácil de convencer Porque a mí todo el que viene aquí propone fiesta, cachondeo y demás Yo estoy en su barco siempre Eso lo sabemos Para mí es un sí Para mí es un sí Mira, no sé si tenéis talento pero tenéis mucho morro No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana Suscríbete Suscríbete No, no sé si tenéis Muy bien Para mí es un sí Gracias.